¿Qué tal amigas, amigos? Les saludo desde la bella ciudad de Panamá, aquí en Centroamérica. El día de hoy da inicio un evento histórico en la División Interamericana, me refiero al Festival Laico, un evento por el cual hemos esperado ya por 12 años. Bueno, realmente es una bendición poder estar acá en este congreso y salir muy bendecidos con la ayuda de Dios. Crecer espiritualmente, llevar muchas cosas buenas para nuestras iglesias en donde quiera que estén y sobre todo seguir trabajando en la obra del Señor. Ahora me encuentro con el Pastor Melchor Ferreira, Director de Ministerios Personales de la División Interamericana. Pastor, ¿cómo se mide el pulso de este Festival Laico Interamericano? Bueno, comenzó con mucha fuerza. Tenemos muchos desafíos, considerando que Panamá está saliendo de una situación muy complicada, socialmente hablando, de unos 21 días de paro. Pero gracias a Dios, todo se abrió, todo está fluyendo muy bien. Ya tenemos el auditorio listo, las mesas para comer, el comedor, la sala de exposiciones, los hoteles están totalmente controlados y la delegación bienvenida definitivamente. Está el programa como para disfrutarlo. Muy bien, así que el tema es Su luz prevalece y esta noche inicia a qué hora el evento para que nuestros amigos, hermanos de Interamérica puedan conectar y seguir la transmisión. Bueno, tenemos un link, como tú sabes, un enlace. El programa comienza oficialmente a las 7 y 30 para ser transmitido. Para los que están aquí oficialmente a las 5 de la tarde con la cena y todo lo que eso implica. Pero para el resto de Interamérica y se puedan conectar a las 7 y 30 estará lista la conexión. Muy bien, les esperamos 7 y 30 hora de Panamá, 8 y 30 hora de Miami en la página web del festival festival.interamerica.org.